bueno nuevamente un vídeo más estoy aprovechando y grabando algunos vídeos muy importante que tal vez usted ha buscado y hago este vídeo a través de las preguntas a quien envío los materiales también a quien envío los teclados especialmente para estas personas si usted está en otro lugar que usted necesita ayuda pues también esto es gratis para que usted ve en el canal tomando tiempo y también no se aburren porque a veces de repente el tiempo se va en el vídeo pero también lo puedo enseñar lo rápido bueno el detalle aquí es que les voy a enseñar de cómo cargar un ritmo y vamos a balancear el volumen del sonido y el volumen del ritmo ok vamos a comenzar primero vamos a ir en el estilo bueno primero inserta en su memoria aquí tengo la memoria como pueden ver que tengo una memoria lo voy a poner aquí parte del teclado y presionó o presionamos el función 1 2 3 segundo y le dice guardar samplers pero no vamos a irnos ahora vamos a ir lo a este significa cargar estilos y le damos 10 perdón y le damos en lo a este y le damos x que es el cero bueno parece de cumbia pero voy a buscar un ritmo que que lo pongo primero siempre en los teclados bueno un ritmo de júbilo o ahí está lo pongo es de julio elías usted está viendo en el en la pantalla al cargar este le voy a dar y me está preguntando si lo pongo en 236 porque 235 está lleno 236 a 245 son espacios disponible para cargar nuestro estilos son 10 10 10 espacios entonces ahora me está pidiendo se lo pongo en 36 ahora se lo pongo en cualquier número que tenga como el teclado es nuevo no tiene nada y lo voy a poner en 36 ahora le doy es de vuelta y me está diciendo que estoy seguro bueno ahí dice que se está cargando tengan paciencia porque tal vez vamos a tardar un poquito en este vídeo pues realmente que tiene necesidad pues tienen que tener paciencia y también buscar verdad bueno está diciendo que todavía se está cargando cuando termina después se puede poner la palabra completado bueno como lo pueden ver ahí está pues dice ahí ahí está se tarda unos cuantos segundos entonces vamos a ir en estilo voy a regresar para atrás para que ahí está julio elías de 236 lo voy a presionar esto entonces por ejemplo si usted quiere tocar algo así y quiere bajar el volumen del ritmo o los sonidos entonces presiona función una vez nada más ok recuerden cuando instalamos los sonidos los ritmos presionamos 23 segundos pero en este caso solamente un toque está diciendo aquí está el borrón significa el volumen del estilo como está en inglés tampoco yo no puedo hablar inglés pero ahí está está el borrón significa que volumen del estilo que también usted está viendo aquí es en 100 verdad yo no hago competición hay mucha gente que tiene muchos vídeos sobre esto pero yo estoy haciendo de mi parte por ustedes mis seguidores también toda la gente se están suscritos a mi canal y a los que todavía no entonces escuchen lo voy a bajar miren ahí está por ejemplo esto lo dejo en 60 en 60 ahí está si quiero buscar un sonido ahora si voy en voice voy a voy a buscar un sax por ejemplo el 094 en adelante 094 busque el sofranusax que este teclado tiene integrado ahora vamos a escuchar bueno ya depende cada uno de ustedes a su gusto que tanto volumen quieren el sonido o el ritmo primero cuando hacemos una programación es importante que todo el volumen de los ritmos quedan igual ya los sonidos ya podemos dejar a nuestro gusto entonces acuérdese que el volumen del ritmo está en 60 verdad ahí está si lo bajo un poquito por ejemplo en 55 el ritmo ahora vamos a regular el sonido de los el volumen de los sonidos a la derecha ahorita ese es el volumen del estilo le voy a dar aquí categoría 10 veces cuando estamos aquí en esta área uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez esto significa main volume que significa el volumen del main o de los sonidos en general como podemos ver el sofranusax que está en 108 entonces ahora voy a mover esa rueda como pueden ver ahora sí ya se está bajando el volumen del sonido ya no es el ritmo como pueden ver pero aquí ya no se baja sino que si ya está bajando el sonido ahora si el saxofón lo dejo en 105 vamos a regular y 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 ahí está entonces estamos aquí en el volumen del ritmo ahora si quiero guardar esto ya podemos encontrar el banco número uno aquí está el banco si supongamos que ya estamos seguros durante el volumen del ritmo y el sonido hay aquí ocho bancos pero dejo este en el banco número uno que vamos a hacer presionamos el banco y lo dejo aquí en el banco número uno y el sonido ya listo ahí está bueno ahí está es de este es fácil vuelvo a repetir estoy haciendo esto para todos aquellos hermanos que están buscando estos de cómo regular el volumen esto también estoy haciendo de la petición de muchos de ustedes bueno muchas gracias si tienen más dudas bueno esto así hacemos sucesivamente buscamos sonidos y si no lo guardas no hay problema solamente si tienen más dudas no hay problema solamente el detalle aquí es que como se regula el volumen de los ritmos y sonido del teclado muchas gracias mis hermanos estamos siempre en comunicación que Dios les diga siempre donde quiera que nos vean nos vemos en los siguientes segundos y y y y Gracias por ver el video.